Hubo un accidente importante durante el 3 de semana. Sí, el domingo a la madrugada a las 6.30, la persona de la comisaría Quinta toma conocimiento a través del comando radioeléctrico que sobre el ruta provincial número 4 a la altura del kilómetro 4, inmediaciones de Calvario, se había producido un sinistro vial. Un automóvil Volkswagen Bora de color disc que circulaba al mando de Juan Pablo Pacheco de 28 años de edad, acompañado por Juliana Mena de 19, Jorge Valleonuevo de 24, Waldo Aredes de 23, Jiménez Romero de 25 y Pablo Aredes de 32 años, por motivos que son de materia de investigación al intentar sobrepasar a otro automóvil, el Fiat 1, de color gris conducido por Maximiliano Díaz de 24 años, darrió el control de rodado, golpeó y dio varios tumbos, por lo que provocó que el conductor saliera al despedido del mito. Producto de siniestro, Pacheco, por las graves heridas sufridas, perdió la vida en forma inmediata, mientras que el resto de los ocupantes sufrieron lesiones y fueron asistidos por personal médico alzano. Las actuaciones en la unidad judicial número 5, cabe hacer mención que con esta persona fallecida son 66 las víctimas de accidentes de tránsito y de su pata. Bien, ¿estas personas habrían estado descendiendo de un boliche? Bueno, son materia de investigación de dónde venía el automóvil y en qué condiciones eran las que viajaban estos ocupantes. Bien, ¿todavía no tienen nada confirmado? Se está trabajando, se está trabajando, se está investigando, a razón de establecer cuáles fueron las causales de este accidente. Muchas gracias. 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 Gracias.